Estamos con Iván Sandoval, bueno Iván, me imagino un triunfo que se necesitaba, que se hacía desear, porque las cosas las venían haciendo bien, más allá de ese partido con Chicago que acá se escapó sobre la hora, y bueno, también la caída en Maipú, pero bueno, este equipo está armado para pelear arriba y para ser siempre el protagonista. Bueno, sí, la verdad que sí, veníamos de Chicago y después de Maipú, que creo que Chicago, bueno, lo merecíamos ganar, el de Maipú no tanto, pero bueno, pues se dio y dejamos nuestro punto de fase. Aparte de alguna manera creo que también el equipo tiene una propuesta muy osada, muy jugada, 4-3-3, bueno, en el caso tuyo te viene bien que jugar es con mucha llegada, también bueno, eso me da la impresión de que este equipo es una pauta que marca en este torneo. Sí, la verdad, bueno, la formación favorece y la verdad que estamos teniendo un buen juego, el ET nos da toda la herramienta para reflejarlo en la cancha, así que venimos bien en ese sentido. Bueno, por suerte, como dijimos, el torneo en el caso tuyo te tocó venir de menor a mayor, por suerte ahora con uno de los cuantos goles y bueno, siempre esa tranquilidad que da, me imagino, marcar a ustedes los delanteros. Bueno, la verdad que sí, bueno, empezar de a poco es lindo y bueno, convertir un gol y darle la victoria al equipo es una satisfacción linda, así que tenemos que seguir así y bueno, si tengo que hacer el trabajo sucio y caiga el gol en los otros, no pasa nada. Y la pregunta inevitable, ¿a quién le hay que dedicar este gol? Bueno, ahora que está mi vieja con mi hermano que se va en España a vivir y bueno, dedicárselo a él, la verdad que lo voy a atrañar mucho y bueno, así que no. Bueno, muchísimas gracias Iván. No, gracias a vos.